¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Rainbow SS Chavamos tarde, pablete ¿qué tal? Tío, tengo la pia configuración He cogido a Sofía con la MS-D62 Y no tengo ni la empuñadura en ángulo Yo quería coger la finca y me la ha quitado mi colega Pues nada, pues ya está Puta madre perro Bueno, pues nada, vamos a ver lo que hacemos Vale, pues No tengo preacher, perfecto Ah, no, tenemos un ace, perfecto Escúchame que no ha... ¡Eh! Que buena pablete Ahí se es puteado la cámara, tío Y ya está, estoy muerto Es feo Sale esta, amiguito Ya me he se es puteado Venga, titán Me pensaba que se lo había llevado Me pensaba que todavía llevado, tú Tú el temio, eh Vamos, me piro yo de aquí Ahí va, vamos de aquí Eh, mira la Cali, tú Ese que coño es, la Cali, no? Sí Vamos a recargar y nos vamos para allá No han reforzado nada, bro Literalmente Pues para allá que voy Eh, cuatro para dos, pero bueno Esta gente está todo bien Hay uno en puente, Melo ¿Vale? El... no sé Puente, 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 puente Está aquí, ¿verdad? Ah, lo tiré al palacio, ¿vale? A ver, sí, sí, a fallarle, pablete ¡No miren, no miren! ¡Madre mía! Lo tenía de palacio y se esconde, mira Ya, tío Coño, mira que está de vuelta Me humilla, ¿sabes? ¡Pablete! ¡No me juzgues! Tú has muerto de Spawn Kill Ya, tío ¿Te puedes creer? Me poteas la cámara y digo Vale, ya está Estoy jodido Además ha sido esto que dices He muerto Sí, literalmente Antes de morir Ya sabes que vas a morir, tú Vale, voy a poner el ángulo Es que se nota mucho, tío No me gusta nada El apuntar tan lento Qué asco, tío La verdad Gomito, gomito No sé qué anoma poner Me voy a poner un anoma, tú Voy a poner un anoma, me voy a poner esto, tal Un anoma, perro, brrr Vale, pues Pues eso, va a la B, venga Gustavo mirando un segonillo el móvil Que me han hablado Venga, no, no pasa nada Eh, se ha hecho la rondita la Cali, creo que era, eh Eso cuatro, eh Lo que nos ha pasado antes en la anterior partida Nos pasa ahora Es verdad En el otro game ¿Qué ha pasado? Bueno, que nos ha visto y se ha... Sí, sí, sí Ha visto que yo he muerto al principio y dice Nah, voy a ganar muy fácil Uah, en plan Ha muerto Pablete Uah, imagínate cuando esté vivo en la siguiente Va a estar todo cabreado, tío Claro, claro, tío Lo que te digas Por supuesto Está en el mismo sitio Mismo sitio Vale ¿Crees que entremos directamente por verde, pegue pepazo y... Por eso te digo Sí, sí, sí Por eso te digo Vamos a ir por verde Dejate de tonterías De historia Que vayas de lado ¿Sabes que literalmente voy a pegar un pepo? Que van a estar los cuatro apuntando y nos van a matar a los dos Sí Puedes pasar, la verdad Posibilidades hay de que pase, ¿no? Sí, no, 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 tal cual Dios santo A ver, a ver ¿Quién ha roto tú? No, no, vale, atrapale Vale, pego y pa'lante, eh, pero el tire A ver, el tire Malo, malo, malo que es No hay nada de aquí No hay nada de aquí Voy a tomarme unas almendras Malo, ahora ven Vamos a tener unas aguacates, eh ¡Eh! Ha frecado Uy, que vuelvo, me ha hecho más bueno One inside One in Va a estar con el avancito, tú Bueno, me toca acostumbrar que te cagas, gente Al tema del recoil de Sofía, eh Porque, literalmente, desde que hicieron ese nerfeo de tal No la he vuelto a coger O sea, lo juro Es la primera vez que cojo a Sofía después de tantísimo Ahí va ¿Por qué está jugando el Jägger así tan agresivo ahí? Sin ningún tipo de sentido No tiene mucho sentido, eh Lo que está haciendo ahora mismo el Jägger ahí Vamos, compañeros, igualmente, yo confío en ellos Confío al ciento por ciento Pero nada, hasta que me acostumbre Hostia, se acaba de poner en... Vale, no va a estar nadie en la ventana, verdad Vale, lo ha escuchado a la derecha Pues una Cali contra el mundo Y sabe que lo tiene ahí Lo tiene a la derecha No lo ha escuchado ¡Uh! Míralo Es el que he escuchado antes con el drone Pero se le ha bufado un poquito, la verdad ¿No te pasa que cuando te tomas un descanso del héroe 6 Luego vuelves y te ves mejor jugando, tío? Sí, coño, si te lo digo Si llevo desde el día... No sé, unos 10 días, 12 días sin jugar Y, coño, la primera partida que hemos hecho de puta madre, ¿sabes? Y no tiene ningún sentido Porque, de lo más, si tú dejas de jugar Pues... Pierdes, tú pierdes todo Sí, 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 no Pero... No sé, es como que hay veces que estás tan estresado de jugar tanto Y tan acostumbrado a hacer ciertas cosas Que muchas veces Dejas un tiempo de jugar Y vuelves como... No sé Con mejores cosas, tío Vuelves nuevo Sí, sí, sí Tú no lo dirás por esta partida, ¿no? Porque vas el último con cero O sea... No, yo qué sé No sé Sí, sí Te entiendo, no, no Me ha pasado, me ha pasado muchas veces Y a lo mejor de jugar todos los días Y... Y ser malísimo Dejar de jugar 5 días y luego decir, joder Por si entiendo cosas que no hacía antes A ver A ver La vía del youtuber, amigos La vía del youtuber, sí La vía del youtuber, sí Bueno, la vía del youtuber es literalmente Levantarse a una hora temprana para grabar Y que te tardes dos horas en busca partida Eso es lo más frustrante, yo creo, gente Y como ya tengas el día así más o menos cogido de tiempo y tal ¿Por qué pasa eso? Yo no me creo que no haya gente jugando a este juego, tío ¿Por qué pasa eso? Y un bug no es, tío Ya, no sé ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no te buscas una partida rápida, aunque sea, tío? Ya De hecho, amo, ahora mismo estamos jugando Aquí no sé ni cómo, ¿eh? Porque de normal a mí no me entras Pues fíjate Y tengo que meter la partida casual Y aún así me tarda 7 minutos Cosas así No sé Igual es por eso Igual es porque la gente juega Eh... Yo qué sé En pre-made Y a lo mejor en solitario no juegan el tato Entonces no te mete en cola de nadie, ¿sabes? Eso puede ser, sí ¿Sabes? Es que seguramente... Seguramente sea eso No Es que no me creo que no haya nadie jugando a R6, ¿sabes? Claro, tío A darme y ahora en buscar, ¿no? Sí, tío A ver Vale Bueno Y... pues vamos a ver cómo está el tema A ver, tenemos un castle aquí, pues se complica Pues nada, pues me voy No quieren que entre Lo he dicho antes, Fablete Esta va a ser prácticamente la primera partida que juegue con Sofía Con este en el feito Sí Sí Es capaz de controlar ese arma bien Pues para nada, la verdad Hombre, tiene que ver el mod girante Eh... se nota mucho, ¿no? Sí Vale, puedo meter directamente... Bueno, no Vale, puedo... Dronear aquí la zona de taquillas Vale, tenemos un guamaya Con Thunderbird, ¿vale? Con Thunderbird, ¿vale? Ten ahí un guamaya Muerta Thunderbird Qué buena Voy Vale, guamaya ¿Cuánto vienes? Por el que le das Vale, muerto, muerto igualmente Vale, muerto, muerto igualmente ¿Cómo me parece escucharlo? Si me parece escuchar algo de las escaleras arriba Lo he levantado Lo he escuchado arriba, pero igual podría haber sido la llana Escaleras, eh Está pesado, eh Está pesado Casi le he pegado a la llana Tú por eso dejas disparar Ese pego con el Gold Band 2 Esto es las escaleras, eh Si, si, es que he escuchado algo, pero como también justamente estaba pasando por ahí la llana Digo, hmm Y tampoco así de primeras he visto que estaba ella pasando por la zona de duchas, tío No, estaba sifteando el pavo Sí, 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 he escuchado un toquecito, pero eso empecé a disparar Vale, igualmente, oye, bueno, a ver Que lo estamos un poco liando yendo contra cuatro, pero Pero, eh Vale, ¿qué estás comiendo, Pablo? ¿Anacardas o qué? Yo almendras, tío Están buenas las almendras Almendras engordan, eh, un montón ¿Sí? Bro No, 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 no Que le coma la pavilla Las frutas son cosas en general y están muy buenas, eh Sí, además son bastante buenos y tal, pero Creo que Creo que engordan bastante, ¿no, gente? Ya estarás fío en disoan Ya, claro ¿Tienes eso? Sí Ah, es que le ha dicho que una mira aquí es totalmente absurdo Ha dicho, no, no, no O no sé qué No, 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 no Es absurdo Voy a cerrar todo esto Vale, me he cogido un bandisito Pero sí, el recall de Sofía es curioso de cuanto menos, es la verdad O sea, la gente ha empezado a utilizar la metraladora Sí, no, no, normal Sí que de hecho yo, en mi caso, era coger la metraladora Pasa que me ha cogido yo eso y digo, pues ya lo utilizo Hostia, una mira aquí Ah, la... Pero, pues... A ver Hostia puta, me parto la polla Pero, pues junto al medio Madre mía, what the fuck Esto está muertísimo, tío O sea, le pueden tirar granadas No puede hacer nada No, es totalmente absurdo eso que ha hecho Pero totalmente absurdo, eh Pero bueno La mayor estupidez que he visto en mi vida en este mapa Sí ¿Hay algo en verde? ¿Alambres o algo? No, eh Voy a ponerlo ¿Bueno? Vale, para que saca una is there ahí, ¿sabes? A mí no me lo haré, no me lo haré Me quedaré yo por... Mira, ya he muerto No, es que no tiene sentido Eh, normal, amigo ¿Sabes lo peor? Que encima dejas a todo punto vendido Porque tiene una Twitch para romperlo, tío Vale, estoy por reforzar y todo Es jugársela, eh El enemigo ha encontrado una bomba Recargando No esfuerzo con toda mi polla, tío A ver, espérate, tío Qué huevo más corto tiene para la cara, tío Tiene huevo muy gordo Pero, bro, ¿cómo el Twitch es tan malo? Sí, lo bueno es que tengo el alarme y el de mierda Traigo ha localizado una bomba Cominante Cominante ¿The Twitch's coming in 90? No red mark No red mark ¿Esto está vivo uno de los ambulantes? ¡Vamos! ¡Vamos un titán nada más! A ver, me gusta que al menos sean así animaditos, ¿vale? O sea, lo agradezco, me gusta Eh, porque se habla de la sacada de ronda, eh Si, no, se va bastante buena, tío En el momento que, joder, te digo, te he metido una cosa Yo pensé que iba a venir el tío por puente, y no por esa zona de verde Porque ha empezado a abrir, digo, hostia Digo, por verde, pensé que era la ventana, digo, no, no, está abajo De hecho, cuando das una alarma te he visto un poco paniquear inclusive, eh Pero lo has sabido hacer bien No, 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 si yo me iba a tirar así o si por encima No, no, yo digo que, no, no No, en la última aquí, en la última aquí En la del C4 Ah Si, porque no pensaba que estuviese tan cerca, ¿sabes? Claro, claro, claro He dicho, igual, voy a hacer una mina para afuera y decir, oh, no Pero si, si, no, no, no pensaba que iba a estar tan cerca De hecho, pensaba que iba a estar más, eh, cogiéndome ángulo Desde arriba, es lo que hubiera hecho Y luego la as un poco perdida por ahí En plan, hola, buenas tardes Y la Ivana, tú, te puedes creer Entrado por verde con el defuser sola, tío Ya Era un jackal, ¿no? Si, creo que si Vale, reforzar por aquí Vale Y esos mute que me pone el amigo, tío Pues me va a quedar yo detrás del escudo Y me han puesto bien, bien bonito ahora Vale, mira el mute que ha puesto el señor, tú Algo Ah, por eso se va a mutir Nah, pero eso es para bloquear la ladroneada Si, claro, porque no puedes ponerla literalmente aquí dentro Y así no te vendes de fuera, tío, pero bueno No, no, pero que supongo que ahora voy a quitar la ayuda Que va a acabar Si la he puesto directamente Ah, mira, ahora sí, vale, vale Ah, bueno, ese tiene Pero la he puesto al final de la ronda Ah No Todavía se le ha complicado al pago eso Mira, mira, sí, me ha chocado, me ha chocado A ese le da un poco de vergüenza Si, mira, lo que ahora me viene para aquí Vale, me caeré yo para aquí Vale, me caeré yo para aquí Que buena Que buena Esa es por tonto, por tonto Ojo amarillámelo Vale Amarilla o no Tengo ya amarilla Dispara, dispara si puedes Ah, conmigo, justo a tu derecha, ¿vale? Recargando hacia tu derecha Vale No pensé que vas a estar tan cerca, tío Vale, al fondo Está dentro, Mosi, está dentro Be careful Son, son lockers Lockers Ya, lockers, tú estás bien, tal vez Es en kayak ¿Es en kayak? Ok Oh, son lockers Mosi, en kayak Estás bien Eh, lockers, sorry, sorry Lockers Me la voy a darle porque el Giri está un poco Está un poco perdido el Giri, eh Vale, menos mal Eh, que hemos ganado Si, si Claro, esa que directamente íbamos como 3-5 o 3-20 Muy fuerte, tío Let's go Eh, la motito, la motito Que no pensaba que iba a estar tan cerca de Yana, tío Eh, porque la has disparado Y te lo tiene ya en la esquina, tío No, hostia Sí, 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 me ha comido Pues bueno, eh, desloquete Baj Que no pensaba, faltaba Qué no pensaba que...? No, no la pensaba Que no pensaba antes Que no pensaba Kotor UPC